Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a este episodio número doce, titulado puntualidad, pero antes de hablarles de la puntualidad, estamos a esta hora, son las doce de la noche, con nueve, con diez minutos, del veintiuno de agosto, ha sido una larga jornada electoral, revisando noticieros internacionales, aún siento, la verdad, un poco de vergüenza, o sea, no es normal leer este tipo de titulares, por ejemplo, con casco, chaleco antibalas, y detrás de una cortina blindada votó el candidato Cristian Zurita, reemplazando a Fernando Villavicencio asesinado, o sea, que qué vergüenza, en serio, repito, nunca había pasado algo así, la verdad, yo reviso noticieros de todo el mundo, y es la primera vez que me toca escuchar esta situación, realmente, una vergüenza, ojalá, Dios quiera que nunca más pase algo así, en todo caso, bueno, como ya sabrán todos, resultados realmente sorprendentes, a esta hora que estoy grabando, se han escrutado ya el noventa y uno punto, noventa y uno punto cuatro por ciento a las actas, sigue liderando Luisa González, con el treinta y tres punto quince por ciento, segundo lugar, la gran sorpresa, Daniel Novoa, con el veintitrés punto ochenta y siete, tercer lugar, también sorprendente, aquí, revisando justamente la página del CNE, no me sale el rostro de Cristian Zurita, me sale el rostro de Fernando Villavicencio, con el dieciséis punto cinco por ciento, tercer lugar, y cuarto lugar, Jan Topic, catorce punto sesenta y tres por ciento, me llama la atención, la verdad, la lucha por ser último, entre Bolívar Armijos, cero punto treinta y cinco, y Javier Herbas, cero punto cuarenta y nueve, lo de Herbas, me parece, súper humillante para él, y preocupante, porque Herbas en las elecciones anteriores, había logrado un resultado bastante interesante, con más de casi un millón y medio de personas votaron por él, quedó en quinto lugar, en cuarto lugar, detrás de Lazo, de Lazo Arauz Pérez, quedó cuarto Herbas, y ya resulta que está quedando ahí, penúltimo, peleando el último lugar con Bolívar Armijos, el candidato que se hizo famoso con el tema de los memes. En todo caso, el quince de octubre, posiblemente tengamos, no posiblemente, vamos a tener una segunda vuelta que es histórica, en el sentido que, por un lado, un candidato joven de treinta y cinco años, eso me parece increíble, treinta y cinco años, y a la vez una mujer, o sea, por primera vez una mujer ecuatoriana con la opción de ser presidenta, obviamente, claro, es verdad que a muchos les molesta que sea justamente del partido de Rafael Correa, pero bueno, es una realidad que hay que aceptar, por más que a muchos les moleste, que no les guste, pero bueno, es la principal fuerza política del país, eso me parece que no se puede discutir, nadie puede discutirlo, es algo que hay que aceptarlo, no nos gusta, pero es la realidad, o sea, se han llevado a cabo seis procesos electorales desde el dos mil seis hasta la fecha, o sea, en diecisiete años, el partido de Correa o gana las elecciones, o pasa a la segunda vuelta, eso, yo no recuerdo algo así, es sinceramente algo impresionante, cómo mantiene este señor por todo, a pesar de todo lo que ha hecho, mantiene ahí el apoyo incondicional de millones de ecuatorianos, sobre todo las clases más populares, que lo siguen igual idolatrando, y queriendo, y apoyando, y creyendo en él, y claro, esa es la otra, ¿no? Que Luisa González es la candidata, pero muchos, no es que votaron por Luisa, sino que votaron por el partido de Correa, justamente, hoy día me dio ganas, ¿no? Me gusta el tema de las estadísticas, los números, me puse a revisar, por ejemplo, en las elecciones dos mil seis, en la primera vuelta, en ese entonces, ganó justamente Álvaro Novoa, el padre de Daniel, ganó la primera vuelta con el veintiséis punto ochenta y tres por ciento de los votos, Correa quedó segundo, con el veintidós punto ochenta y cuatro, pero ya la segunda vuelta, Correa se impuso con el cincuenta y seis punto sesenta y siete por ciento de los votos, eso fue dos mil seis, en el dos mil nueve, ahí ya gana en una sola vuelta, Rafael Correa, indiscutiblemente, presidente en una sola vuelta, con más de tres millones y medio de votos, el cincuenta y un punto noventa y nueve por ciento, superándolo ampliamente a Lucio Gutiérrez, con el veintidós, con el veintiocho punto veinticuatro por ciento, una sola vuelta, dos mil trece, otra vez, una sola vuelta, Correa, le ganó al lazo, con casi cinco millones de votos, o sea, impresionante, cincuenta y siete punto diecisiete por ciento de los votos, en ese entonces lazo, quedó segundo, con el veintidós punto sesenta y ocho por ciento de los votos, ahí vámonos al año dos mil diecisiete, esas elecciones, en la primera vuelta, ganó Lenín Moreno, con tres millones setecientos mil votos, treinta y nueve punto treinta y seis por ciento, superándolo a lazo, que tuvo veintiocho punto cero punto cero nueve por ciento de los votos, en la segunda vuelta, claro, ahí todo el mundo recuerda el famoso apagón, quién sabe, realmente lo que pasó, nunca se sabrá posible, este país, mi papi decía, el país donde todo pasa y nada pasa, pero en todo caso, Lenín ganó con el cincuenta y uno punto dieciséis por ciento de los votos, y lazo se quedó con el cuarenta y ocho punto ochenta y cuatro por ciento, así que hasta el momento, como se dan cuenta, nunca habían perdido una elección, este movimiento Alianza País, ahora conocido como Revolución Ciudadana, y bueno, hasta que llegamos a las elecciones, justamente, las últimas, en el dos mil veintiuno, ahí, en primera vuelta, sí ganó Arauz, con más de tres millones de votos, treinta y dos punto setenta y dos por ciento, y lazo, segundo, con diecinueve punto setenta y cuatro por ciento de los votos, pero, en la segunda vuelta, ahí sí, ganó el lazo con el cincuenta y dos punto treinta y seis por ciento de los votos, y Arauz se quedó con el cuarenta y siete punto sesenta y cuatro por ciento. Hasta la fecha, esta, la de Arauz, fue la, ha sido la única derrota del del denominado correísmo, claro, porque Arauz se presentó por el movimiento Unión por la Esperanza, UNES, no por Alianza País, de hecho, en esas elecciones, curiosamente, Alianza País, sí participó, y resulta que la candidata Jimena Peña, sumó apenas uno punto cincuenta y cuatro por ciento de los votos. Ahora, en cambio, con este movimiento Revolución Ciudadana, tenemos a Luisa González, que ha ganado esta primera vuelta, repito, es algo histórico, uno siempre, bueno, no siempre, o sea, sí, la verdad es que hemos tenido la idea de que somos un país machista, y resulta que si es histórico que una mujer haya ganado esta primera vuelta, y que bueno, que Luisa González, el quince octubre, tenga la opción de convertirse en la primera presidenta en la historia del Ecuador, claro, la pregunta es si es que están votando por una mujer, o están votando por la candidata que puso Rafael Correa, eso ya, bueno, la verdad es que creo, la verdad, que más se han ido por lo segundo. En todo caso, veremos qué ocurre el quince de octubre, yo estaba haciendo igual ahí, hice, me encanta hacer las encuestas en redes sociales, en Instagram, pregunté, hice la encuesta, vamos a ver por el momento cómo va esta encuesta a esta hora, y a esta hora ya mucha gente está dormida, pero en todo caso, puse, hoy ha ganado la democracia, y el quince de octubre tendremos una histórica e inédita segunda vuelta entre una mujer y un joven de treinta y cinco años, su voto será para, noventa y tres por ciento para Novoa, siete por ciento para Luisa González, han votado por el momento, doscientas doce personas por Novoa, y quince personas por Luisa González. La cara es chévere en Instagram, porque uno puede ver, uno puede ver qué seguidor ha votado por por los candidatos, ¿no? Y bueno, aquí estoy revisando los que votaron por Luisa, la verdad es que no, no conozco a nadie, la verdad, no conozco a nadie, pero bueno, igual, así conocer a alguien, pues tiene todo el derecho a votar por Luisa, yo no voy a tener, voy a hacerme enemigo de una persona porque vota por por Correa, la verdad es que no, la política no debería dividir a la gente, parece mal realmente, el tema tanto religión como política, es absurdo crear tanta división, tanta guerra, tanto odio, me parece muy mal, y en Twitter en cambio, en Twitter la encuesta, lo mismo plantee, han votado por el momento ya casi mil personas, ochenta y cuatro por ciento con Novoa, dieciséis por ciento con González, así que bueno, veremos el quince de octubre, en teoría, si uno se pone a analizar las cifras, si es que los sumamos los votos de Villavicencio, bueno, de Zurita, de Topic, de otros son el Holstner, y de Novoa, estamos hablando de mucho más del cincuenta por ciento contra el treinta y tres por ciento que tiene Luisa González, así que en teoría podría ganar Novoa, y sería la segunda derrota para el correísmo, después de Arauz, que ahora por cierto, Arauz es el binomio de Luisa González, podría ser una segunda derrota para este movimiento, que igual, al parecer, va a tener nuevamente mayoría en la asamblea, y esa es otra, ¿no? Vamos a ver ahora, si es que gana Novoa, cómo logra él negociar, y establecer alianzas, etcétera, lo que no pudo ser lazo, lamentablemente, para que haber llegado a este punto que hemos llegado, pero bueno, en todo caso, puntualidad, puntualidad, es interesante, esta semana que se está terminando, fue el cumpleaños de mi querido tío Francisco, entonces, me acuerdo, íbamos a íbamos a cenar el viernes, entonces mi prima, mi querida prima Vanessa, que siempre escucha mis historias, muchas gracias siempre, fiel, fiel oyente de mi podcast, me gusta, me gusta la gente que me escribe, también a mi querido primo Frank Quiroz, que lo escucha desde Miami, también un gran abrazo, muchas gracias por los comentarios, entonces Vanessa, habíamos quedado que íbamos a cenar el viernes a las siete de la noche, entonces, ya era como que las seis y, era como que las seis y cuarenta y cinco, así era tarde, y yo le decía a Cristina, ¿qué fue? Cristina, ya salimos, ¿o qué? Dijo Vanessa a las siete, y me dice, a las siete, ¿tú crees que, tú crees que a las siete hay que estar ahí? Y yo le escribí a Vanessa, prima, a las siete de la noche, hora suiza o hora ecuatoriana, y me dice, no, pues hora ecuatoriana, y claro, o sea, es chistoso, porque en realidad a mí me tocó, me tomó meses, meses, o hasta años, creo, acostumbrarme y captar el tema de la puntualidad, y lo que es, en efecto, la hora ecuatoriana, y la hora suiza, y eso, pues, me tocó, o sea, vivirlo, conocerlo, por medio de Cristina, mi querida esposa, y en ese momento, cuando recién llegué, mi enamorada, entonces, claro, al inicio, con Cristina, a ver, vamos a la preli, hay una preli, la preli es a las, la preli, a las nueve de la noche, la preli, ya, ella me hacía nueve de la noche, entonces yo, a las ocho y cincuenta, estaba listo, esperándola en mi carro, ahí en su casa, que baje, ocho y cincuenta, pensando que, me dijo que a las nueve era la preli, y resulta que ella bajaba, ella estaba lista a las diez de la noche, ¿no? Y yo esperando ahí como bobo, una hora y media, hasta que esté lista, le dice, oye, Cristina, pero me dijiste que era la, me dijiste que era a las nueve, pues, ¿cómo es eso? No, pues, Alfredo, acá no es así, acá se dice nueve, pues, para que la gente llegue a las diez, ni y media, yo, chica, pero entonces, ¿para qué dicen a las nueve, entonces? Como que no, como que nada que ver, pues, cuando vivía en Suiza, si era a las nueve, era a las nueve, o sea, nueve es nueve, ¿no? Ni nueve y media, ni diez, ni diez y media, entonces sí me daba altísima risa, en realidad, en Europa en general, es súper así todo, como que es importante el tema de la puntualidad, para, o sea, claro, evidentemente, la puntualidad es súper importante, sobre todo para los estudios, para el trabajo, pero allá también para cuando quedas con alguien así, bueno, nos vemos a tal hora, en tal lugar, vamos a comer a esta hora, vengan a mi casa a esta hora para, así, para juntarnos, para tomar algo, para escuchar música, o sea, si tú dices nueve, a las nueve están ahí, no, no, no una hora después, o media hora después, hasta, por ejemplo, me da risa, hasta con los buses, por ejemplo, así, el bus, los buses, así, en Suiza, si salía escrito ahí en el horario, ocho y cinco, estaban, no, no, no estaban ni ocho y cuatro, ni ocho y seis, ocho y cinco en punto, o sea, con una precisión, una precisión absoluta, por eso se dice, la puntualidad Suiza, hora Suiza, así que bueno, igual, la verdad es que ya llevo acá, llevo acá ya más de veinte, veinte años, y la verdad es que sí, hasta la, hasta la fecha seguimos ahí, ya estamos obviamente ahora ya casados y todo, pero como que últimamente sí ya he logrado un poco, digamos, convencerla para ser un poco más, intentar ser más puntuales, no tan, no llegar siempre tarde a los, a las reuniones ¿Qué pasó? ¿Quién? No, 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 Acá estamos, acá estamos, ahorita son dos, la noche con veinticinco minutos y parece que ha habido un temblor yo ni siquiera lo sentí no sentí absolutamente nada acá sentado en una, sí, sentado grabando este podcast y resulta que había un temblor estaba sustadísima Cristina y yo con los temblores yo por ejemplo soy súper relajado, tranquilo cuando tiembla o sea, cuando estamos acostados en la cama Cristina sale despavorida gritando así, casi casi que sale en pijama a la calle, yo me quedo acostado esperando que pase, obviamente si veo que es algo así ya, que se están cayendo los cuadros, que se rompen las paredes, algo también corriendo, pero siempre como que la actitud es siempre quedarme acostado hasta que pase, en todo caso ahorita no sentí absolutamente nada por si escucho que suenan las alarmas ahí de fondo de los carros, así que bueno, parece que tembló la tierra nuevamente en todo caso como les estaba contando ya últimamente si es que nos dicen nos dicen a ver la fiesta es a las nueve pues ya por lo menos intento convencerla o sea, la convenzo para estar ahí no a las nueve pero sí ya no llegar a las diez pero por lo menos pero por lo menos a las nueve y media o sea, ya ok dicen nueve vayamos nueve y media media hora después pero bueno así mismo es la vida todo se trata de negociar negociar es la clave para trascender para ser felices para tener éxito para llevar una vida armoniosa en paz amor así que siempre es importante el tema de la negociación y así mismo es importante realmente ser puntuales la puntualidad la puntualidad es el respeto hacia el tiempo de los demás realmente esa frase me gustó mucho a veces así ocurre o sea, más allá del tema sobre todo creo yo o sea, sí me parece que si si quedas en algo con alguien y quedas en tal hora o sea, lo mismo que puedes hacer es estar ahí esa hora o sea, llegar tarde en serio es una es una falta de respeto claro, yo entiendo que cuando es el tema una prelia una fiesta obviamente que no es así puedes decir con una falta de respeto si es que llegas las fiestas a las nueve llegas a las diez ya, ok es una fiesta la gente está bailando están todos tomando a veces ni siquiera se dan cuenta a qué hora llegas pero, por ejemplo qué sé yo pues, quedas para ir a comer con un amigo o tener reservación a un restaurante reservas una mesa a las ocho y media y estás ahí ocho y media pues no estás allá a las nueve te quitan la mesa si no llegas así que igual muy importante siempre el tema de la puntualidad vamos a revisar acá un poco nuevamente en vivo en directo de los resultados de las elecciones van por el momento 91.33% de las actas escrutadas si, ahí igual se mantiene todo la verdad es que no va a haber ningún cambio bueno, podría ser que hay un cambio que hay un cambio en el tema del tercer lugar si es que Topic se lo arrebata a Villavicencio a Zurita que acá, repito me sigue apareciendo el rostro de Villavicencio que en paz descanse y no el de Zurita y así mismo si hay algún cambio por el último lugar entre armijos y entre herbas ah, cierto otra cosa importante lo del Yasuní pues, no la verdad es que el Yasuní está arrasando el sí y por cierto la pregunta bastante confusa la pregunta me pareció realmente como que mal planteada la pregunta al Yasuní en esta consulta popular la pregunta del Yasuní era la siguiente a mí te lo juro que me llamó la atención y de cuando la leí cuando tenía cuando tenía el acta ahí adelante mío la papeleta y la leía como que nada que ver una pregunta en serio media confusa para poner sí o para poner no o sea yo obviamente yo voté yo sí voté sí hubo gente que votó no pero bueno aparentemente por lo que veo los resultados son abrumadores a favor de a favor del sí a ver aquí voy a leerles la pregunta cómo estaba planteada en serio que me llamó la atención ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT conocido como bloque 43 indefinidamente en el subsuelo ¿están de acuerdo con eso? sí o no entonces sí lo puse sí y el sí pues va ganando con el sí casi el 60% impresionante el resultado casi el 60% o sea abrumador el chocó andino también lo mismo va ganando de forma abrumadora el sí de no explotar justamente los minerales en este en esta región del país así que bueno el 15 de octubre tocará volver a votar así que bueno todos queremos lo mismo no creo todos queremos paz todos queremos vivir en en armonía en paz queremos trabajar queremos producir queremos ser felices así que ojalá eso sea lo que tengamos en un futuro cercano que tengan todos una excelente semana ya saben siempre con buena vibra hacia adelante mejor es reír que llorar la vida es un carnaval como decía Celia Cruz Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Arrivederci Chao Chao Bye Bye